Bueno, pues vamos aquí con una película que tiene un título que tú dices, coño, yo veo este título y me dan ganas de entrar sin haberla, de verdad, ¿eh? La película ya no me importa, después de este título, como yo hago en el título, yo ya pago una entrada, lo que haga falta, me tengo que poner la rodilla para entrar, lo que haga falta, ¿no? Y tú dices, coño, es que está bien puesto, ¿no? Es que es una maravilla, ¿no? Y ahora tú miras el título y dices, Igor Grom contra el Doctor Peste. Y tú dices, ¿pero cómo coño de otra vez eso? Bueno, pues esta película es de este año, del 2021, son 136 minutos, que se hacen cortos, como 1636 minutos. El país, los hijos de Putin, Rusia, el director Oleg, Oleg Tronfín, ha triunfado, Oleg, que va a ir a... Y en el reparto tenemos a gente que tiene nombre de Bosca, y bueno, la película supuestamente de Acción y Aventura, y bueno, no es más que una copia barata de Batman, y en un momento de la película ellos mismos dicen, sí, vale, soy Batman, porque es que es muy descarado, ¿no? Bueno, pues un Batman de Aries Pre, o de la tienda de 20 euros del chino de al lado, de esto que tú coges al muñeco y te pones DC Heroes, y te pones a Batman y al lado a Spider-Man, y te pones a Spider-Man, el Batman de DC, tu puta madre, hombre. En fin, pues esto, ¿no? A ver, esta cinta, es decir, estuve indagando un poco en la intrahistoria, y por lo visto es Babel Studios, se supone que estaba solo un cómic de allí, que lo lleva esta gente, Babel Comics. Y en vez de Batman, el tío es el cuervo, ¿no? Exactamente, imitando a los doctores estos que había en Venecia con la trompa esa rara. Sí, de verdad, tiene el pico de cuervo. Exactamente. Pues quizás, a mí lo que más me gusta de la película es que en todo momento es un TVO, la estética. Y luego, ¿verdad?, que San Petersburgo, una ciudad que es bonita, monumentalmente y tal, la comisaría parece un palacio, o yo no sé si fue un palacio en su momento. Y bueno, pues para mí está entretenida, se puede ver. Tampoco que yo diga, ¡ay, por favor, que haya una segunda parte! Porque allí en Rusia se la pegó, lo digo ya. Yo entiendo que se pueda ver, por ejemplo, son 136 minutos, por los primeros seis minutos, bien. ¡Oh! Vamos a dejarlo ahí. Después, ¿verdad?, que abusan bastante del recurso este del Sherlock Holmes moderno, de qué pasaría si yo hiciera esto, ¿no? Sí, de nuestro amigo Kei Richie, ¿no? Exacto. Vamos a ver si me tiro un peo, el olor hará que suene una campanita, el colega vuelve a la cabecita, y yo le meto una patada en el codrillo y a tomar por curillo. Y después lo hace, a cámara lenta, a cámara rápida, para adelante, para atrás, para el medio. En fin, una maravilla. Pues bueno, yo nada más que puedo decir que el aporte estético es lo que quizás me atrajo más. Es que lo que tienen las películas rusas estéticamente son muy bonitas. Pero, tío, cuando yo me veo al colega allí vestido de Batman, con el pico, el Batman picota, y te dice el colega, yo soy Batman, como diciendo, es que no, es que es una copia descarada, tío. Yo lo reconozco, vamos a ver, a no ver, a ver. Sí. Y al colega. El Joker. Batman Joker justo. Exacto, exacto. Sí, sí, los dos personajes en uno, es un dos por uno. Exacto. Y tú eres el protagonista, cuando no estás haciendo nada, para arriba, para abajo, que si entro en la comisaría, que si me doy una vuelta por aquí, que ahora me voy a ver a mi primo, que me compró un chicle en el kiosco de abajo, que ahora voy a ver a Juan y me veo un bosca. Y yo decía, bueno, tío, avanza un poco la peli ya, ¿no? Un poquito ya, un poquito de por favor. A ver, yo como no he leído el cómic, no te puedo decir si eso tiene tema de costumbrismo ruso o no, no tengo ni idea. Yo no sé si es costumbrismo ruso, pero aburrimiento de español, seguro, vamos. Y según se mire, claro. Que sí, que es como todas las pelis rusas, estéticamente, precioso. Los rusos, parece que cada fotograma es un postre o es una postada o es que lo cuidan todo al milímetro. Prova película, amigo. Vamos, es lo que dice, peste. La película es peste. Al menos el título es honesto, o sea. Eso sí, yo ahí no le puedo yo. O sea, contrario, yo le he dicho a primera hora que el título está muy bien puesto. Además, yo voy por la calle, conduciendo el coche, y veo en el cine, Igor Grom contra el doctor Peste. Freno el coche, lo dejo en mitad de la carretera y entro a comprar una entrada. Es que me está llamando. Y como ahora, hoy en día, llevamos puesta la mascarilla, pues de igual que huela. Es que está muy bien tirada a la peli. Ahora que hay que tener cojones para aguantar los 136 minutos, ya está, yo no sé lo que digo. Ay, como yo siempre digo, en peores plazas hemos toriado. Hombre, si la comparas con Asylum Filming, pues un premio polla le podemos dar. He visto una de Asylum hace poco. Y yo creo que el mejor efecto especial era Don Seismore. Es la segunda interpretación que hace, que tiene la cara roja y los ojos vidriosos. No digo más. A ver, Cole, ahí va bien puesto, ¿no? Muy metido en su papel el hombre. Y después de eso le ponen la explosión genérica 7, la raja en el suelo 8 y el tiburón 5, ¿no? Y pasa con el megalodón. Esta vez megalodón. El megabamón. Ay, ay, el megalodón rising. Qué maravilloso. Qué maravilloso. Incluso los muy caras se atreven a poner como cierta mitología, ¿no? Porque a la prota le dicen, es que tu hermana ya resolvió un problema con un megalodón y un submarino ruso. ¿Eso qué es? ¿Cuándo fue? Ojo, eso que seguramente el megabamón se trajo el submarino y ella estaba allí entre el submarino esperando que fuera, esperando que lo cagara el megabamón. Puede ser posible. Y al cagarlo vino el doctor peste y dijo, sí, huele peste. Y se fue. Pues sí, eso que dice está bien traído, porque amenazan con otra secuela más de megalodón al final. ¿Pero de la americana? De la estadounidense. De la de Asylum, claro. Ah, de Asylum. Eso es normal. De las siete de megabamón, ¿verdad? Yo me refería a la de Streisand. Al megabamón variable, ¿te acuerdas? Sí, claro. Esa creo que había un proyecto por ahí, la segunda parte o algo, pero no me consta que se esté rodando ni nada. Yo creo que no le van a chabarón, ¿eh? Es que la patética la pelió. Bueno, señores, pues los amantes de la estética rusa, los... Los hijos de Putty Lover, pues aquí tenéis una cosilla que ya sabéis, es una mezcla de Batman y Joker, el mismo personaje. O atrás de este tema, pues ahí la tenéis. A la gente normal, por favor, taparos la nariz.